Chico, ya debemos ir a dormir, ya es de noche No, está muy temprano Pero claro que no es temprano ¿Qué le pasó a tus oídos? Ah, esos son de conejito ahora, soy conejita Hola, ya se transformó, mira Hola ¡Visa! La puerta, Vita Vita, 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 Vita Vita, deja la puerta Vita, deja la puerta Vita, Vita, Vita Déjame ser feliz en esta vida Vita, Vita Vita, Vita ¿Qué? ¿Qué? ¿Vita? Bueno, hay que mirarlo, hola Vita Vita ¿Qué? Me contaron que se confiaron Ah, sí Pero con la fuerza de los bebecitos La unión es de la fuerza Recuperamos el canal Qué bueno Porque el hacker dijo ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, no, los bebecitos son muy fuertes No puedo contra todos Y se fue Toma, hacker, tonto Ese hacker era un tonto Era un tonto Tonto, 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 tonto Así como Timo Como Timo ¡Hola! ¿Qué concordamos en todo? Esa conexión, madre mía Pobre Timo Timo Yo soy bonita Timo, en los comentarios dicen que te tratamos mal Pero no es verdad Así te queremos, ¿verdad? Todos los días me parecí Ah, sí te queremos, ¿verdad? Sí Así me quieren Un abrazo Un abrazo Un abrazo No Ah, no puedo abrazar ¡No puedo abrazar! ¡No! No pasa nada ¿Qué están haciendo? ¿Pero de qué? Me equivoqué de macro Vita ya, por favor Deja de romper la casa Vámonos a dormir, chicos Que es de tarde Es tarde Vobuturo, vamos Yo me acuesto aquí ¡Vamos a dormir! Alerta 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Para abajo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Un atajo Me dio miedo Ah, miren, jacuzzi Métanse todos Qué bonito No, se me moja el pijama Alerta Ay, tonto ¿Qué pero? No hay más alerta Hola Desaparense Alerta Tonto Pon alerta Ahí está Pon alerta 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 ¿Qué pasa con tu alerta? Calle, si ya Espera que Tiene el seguir rayado un poco Alerta Espéralo a reparo ¡Señor alerta! ¡Señor alerta! ¡Espera a lo reparo! Alerta ¡Apúrese! Alerta Ah, eso lo dice Están con mucho peligro el día de hoy El día de hoy Los está atacando Alerta ¿Quién? 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 ¿Quién nos está atacando? ¿Quién? Señor alerta ¿Quién nos está atacando? Alerta Alerta ¿Quién nos está atacando? ¿Pero quién demonios nos ataca? ¡Señor alerta! ¿Quién nos... ¿Y por qué desapareció Timo? ¿Qué está pasando aquí? Como siempre Nunca tienen Nunca tienen nada Eso voy a hacer en sus videos En ese momento Los está atacando Dame Tu Cosita Sí Timo ¿Dónde estás? Oye por si acaso ¿Desapareciste? ¿Sí? Sí Ven Timo No seas tan tonto ¡Hola! 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 Oye ¿Sabías que en tu video En tu video también Me voy a confundir Y no te voy a escuchar? ¡Hola! ¡Ese es rencoroso! ¡Sí! ¡La verdad! Ya Pero contigo no se puede Mora Acuérdate que En verdad Tú me eres Un super nuque Pero yo no te les he cobrado ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Paren de pelear! ¡Ya no! ¡Ya tenemos que derrotar De nada tu cosita ¡Vámonos! ¡Ya cállate Timo! Ya Vámonos 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 ¡Paren de pelear! ¡Por favor! ¡Paren de pelear! ¡Corre! ¡Corre chicos! ¡Venga! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Miren bien los que están ahí parados! ¡Cojan su barco! ¡Cojan las flechas! ¡¿Qué?! ¡Pero si son! ¡Dame tu cosita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Déjalos tranquilos! ¡Pero no! ¡Pero mírame! ¡Spam point! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Spam point! ¡Cuidado que nos... ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado que nos matan! ¡Listo! ¡Spam point! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Lo que se autodijo! ¡Lo que se autodijo! ¡Lo que estaba por decir! ¡Lo que se autodijo! ¡Me la guí, me la guí! ¡Mira! ¡Tiene cabeza de vida! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me dejaron morir! ¡Hola! ¡Me dejaron agonizar! ¡Bebé moro fue dispatched by entity loot plus plus throw item name using nostril throwing star! ¡Ya quieto! ¡Sí siento tranquilo! ¡Y el otro que se le va la voz también! ¡Dame tu cosita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira cuánta experiencia! ¡Toma! ¡Ustedes no tienen experiencia! ¡Miren, miren, miren! ¡Toma! ¡Miren, miren, miren! ¡Yo sí tengo experiencia! ¡En ser tontos! ¡Sí, sí tienen experiencia! ¡No! ¡En ser tontos sí tienen experiencia! ¡Hala! ¡Mira, miren! ¡Voy a tirar una monedita! ¡Mora! ¿Realmente quieres experiencia? ¡Uuuh! ¡Experiencia! ¿Realmente quieres experiencia? ¡Ya me vamos a crear! ¡Ya sabía! ¡Me vamos a crear! ¡Juntada! ¡Toma! ¡Experiencia! ¡Mira! ¡Experiencia! ¡Esto! ¡Oh, no! ¡No! ¡No me tolla, no me tolla! ¡Taaaa! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Son los likes! ¡Los likes! ¡Los besitos! ¡Mira mi amor a mí! ¡Mira mi amor a mí! ¡Mira mi amor a mí! ¡Tiene que darle like! ¡Hola! 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 ¡Mira cómo te siguen! ¡Hola! ¡Son haditas! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Mira mi amor a mí! ¡Hala! ¡Mira cómo estoy iluminando! ¡No! ¡Vete, yoquelo! ¡Vete, cállate! ¡Vete, cállate! ¡Pero tú querías likes! ¡Es verdad! ¡Pero sí! ¡Pero esta brutalidad de lag no! ¡Es que es muy bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Avancemos! ¡Más, más, más! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No encima, Timó! ¡Es verdad! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo subimos? ¡Ah, por acá! ¡Hay que romperlo! ¡Tiene lava! ¡Mira, hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Ahora! ¡Tiene carga de fuego! ¡Miren! ¡Hay cosas! ¡A ver! ¿Puedo tirar? ¡Ah! ¡Fuey! ¡¿Qué haces?! 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 Espera, ¿por qué son tan malos conmigo? ¡Vita! ¡Pensé que eres un bicho! ¡Oh, no! ¡¿Qué haces?! ¡No se pide! ¡Vita! ¡Al... ¡Al... ¡Moración de mi vida! ¡No! ¡Pensé que eres un bicho! 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 ¡Pensé que eres un bicho por esas orejas que llevas! ¡Ayúdeme! ¡Ah, no! ¡Hágame tepe, búfalo! ¡Yo te saco de ahí! ¡Hágame tepe! ¡Ah, a ver! ¡Ya voy! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, mora! ¡Es imposible en esa guía! ¡Qué guía! ¡Qué tan rápido subí! ¡Ay, miren! ¡Tengo otra espada! ¡Y ustedes no tienen hasta ahorita ninguna! ¡Yo tengo! ¡Tengo como cuatro! ¡Miren! ¡Ah, aquí no hay nada! ¡La calle, te pinta! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Esperate! ¡Uy, ¿qué pasó?! ¡Ey, qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quince segundos! ¡Mora! ¡Mora! ¡Corre! ¡Pero Vita! ¡Quince segundos, mora! ¿Qué tanto haces? ¡Mora, mora, mora! ¡Quince segundos! ¡He abierto el laberinto! ¡No puedo salir! ¡Estoy conmigo! ¡Mora, mora, mora, mora! ¡Hala, mora! ¡Salí! ¡Mora! ¡Mora de mi vida! ¡Mira lo que te conseguí! ¡Solo para ti! ¡Toma! ¡Qué lindo! ¡Pueden hacerme noche! ¡Espera, ¿y esto?! ¡Por favor! ¿Qué es esto de mi vida? ¿Y esto? ¡No, eso es noche! ¡¿Y esto?! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Está de noche, morita! ¡Miren, más noche! ¡Es que tú tienes el casco de visión nocturna por eso! ¡Ah, cierto! ¿Entiendes mi moration, mi invidation? ¡Sí, mi invidation, sí! ¡Moration, sí! ¡Mirratation! ¡No, de timo! ¡Estoy encima de un timo! ¡Estos cierra la vocation! ¡Estoy encima de un timo! ¡No! ¿Qué, encima de timo? ¡A ver! ¡Te está diciendo burro! ¡Mirratation! ¡Estaba encima de timo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos timos! ¡Mirro! ¿Cuántos timos? ¡Cuántas moras, miro! ¡Cuántas, miro te sale el chiste! ¡Te dijo llego allá! ¡Me dije burra! ¡No me puedo bajar del caballo! ¡Uy, cuántas cosas! ¡Pero bájate! ¡Nadomás tienes que bajarte! ¡Estoy lagueado! ¡Siempre paras lagueado, Vita! ¡Estoy lagueado! ¡Miren! ¡Muy lagueado! ¡Ah! ¡Muy lagueado! ¡Vita, me estás dando lag! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Vita, me estás dando lag de lo normal con todos estos lags! ¡Ay, no! ¿Es que son los lagos, los bebesitos? ¿Qué quieres que haga? ¡Es verdad! ¡Solo lagos! ¡Muy lagueado, esta super espada! ¡Dámela! ¡Yo no tengo ninguna espada! ¡Hala! ¡Y se han matado un golpe! ¡Yo tengo! ¡Muy lagueado, no! ¡No, no matan un golpe! ¡Tengo que pegar con una palanca! ¡Muy lagueado, no matan un golpe! ¡A ver! ¡Yo pensé que sí! ¡Dame una espada, Morita! ¡A ver, te doy una espada! ¡Tengo que pegar con esta palanca! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡No veo nada! ¡Chicos! ¿Qué? ¡No veo nada! ¡Chicos, no veo nada! ¡Mora, aquí estáis! ¡Aquí, aquí! ¡Chicos, no veo nada! ¡Deme algo de leche! ¡No sé! ¡Aquí! ¡Obar, aquí! ¡Quédate, quieta, quieta! ¡Quédate, quieta! ¡Estoy quieta! ¡Está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma leche, mora! ¡Ay, por fin! ¡Me veía todo negro! ¡Te agarró! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Chicos! ¡No es un puente! ¡Estamos destrozando todo en vez de ir a defender a Apolo Chocolate con el dedado! ¡Es verdad! ¡El monstruo! ¡El monstruo, el monstruo, amiguitas! ¡El monstruo está ahí, chicos! ¡Está buscando la cara! ¡No! ¡Espera! ¡Estoy! ¡Estoy dentro de algo, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Yo también! ¡Estoy debajo de la tierra! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Quién hizo esto? ¡Mora! ¡Seguro fue Timo! ¿Sí? ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Ah, es un... ¿Cómo? Es un hombrecito de nieve, no sé nada... ¡Chicos! ¡Ay, ¿qué es eso, por favor? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Facífico, Timo! ¡Ay, no, perdón! ¡Mira! ¡Está el bicho! ¡Dame tu cosita! ¡A destruir! ¡Mira, dame tu cosita! ¡Vamos! ¡Toma! ¡A la, a la, a la! ¡Chicos! ¡Eso! ¡Toma! ¿Qué? ¡Tardo india! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma, marnito! ¡Dame tu cosita! ¡Toma! ¡Ay! ¡Por qué tenía esta la gana! ¡No se estaba... ¡Está abolicionando! ¡Mulo! ¡A dónde se fue! ¡Ah! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira! 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 ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Estoy volando! ¡No, murió! ¡Acá estoy! ¿Dónde está el bicho? ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No ha muerto! ¿Dónde está? ¡Oh, ya murió! ¡Ya murió! ¡Murió! ¡Murió! ¡Sí, murió! ¡Y mira, se hizo de día! ¡Sí, se volvió! ¡Verdad! ¡Sí, murió! ¡Y no pude ver la muerte! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Chicos, ya sé que! ¡Si quieren! ¡Es que! ¡Yo le tiré esto y desapareció! ¡Ya me di cuenta! ¡Si quieren más videos de este tipo! Pues solamente tienen que dejar su like ¡Y nos vemos hasta la próxima, chicos! ¡Mamás! ¡Woo! ¡Ay, querían matar a Bebé Vita! Pero se descone y todo justo en ese momento ¡Chao! ¡Joo, jo!